¿Te gusta, Yuli? ¡Eres un idiota! ¡Casi caigo! Estoy hablando en serio. ¡Yuli! ¿Yuli? ¿Es a Yuli? Es a Yuli. ¿Te gusta, Yuli? ¡Eres un idiota! ¡Casi caigo! Estoy hablando en serio, Ale. ¡Perfecto! Mañana será el día de Peter. Madame estará en el directorio hasta la una de la tarde. Y aprovecharemos ese momento para dar la estocada final. Escúcheme, yo no estoy dispuesta a pasar por esto nuevamente. Así que bórreme, quíteme de su cabeza, ¿entendió? No entiendo niente. Yo solo quiero ir al baño y hacerle pipí. ¡Cállate para el toro! ¡Cállate! ¡Arriba de los chiles marcianes! ¡Viva los chiles marcianes! ¡Viva!